Kiko Hernández explicó en Ni que fuéramos SHHH el motivo que ha llevado a Alejandra Rubio a volver a la televisión Kiko Hernández ha revelado los problemas económicos de Alejandra Rubio. No tiene dinero, no tiene un duro, desveló ayer en Ni que fuéramos SHHH. El colaborador encontraba así explicación al hecho de que la hija de Terelu se haya incorporado a Vamos a ver. Tras la finalización de Así es, Alejandra se había quedado sin trabajo y sin posibilidad de regresar a la televisión. Ana Rosa negó que tuviera intención de contratarla, ya que su perfil no encajaba con lo que buscaba. No obstante, la nieta de María Teresa sorprendía en septiembre fichando por la productora de Ana Rosa y Kiko desveló el verdadero motivo. Kiko Hernández arrancaba ayer Ni que fuéramos SHHH anunciando una bomba relacionada con Alejandra. La hija de Terelu, embarazada de seis meses, regresó en septiembre a Telecinco como colaboradora de Vamos a ver. Todo ello después de asegurar que quería dedicarse a las redes y alejarse un tiempo de la televisión. Kiko ha encontrado sentido a su vuelta y desvelaba el motivo con una exclusiva sobre la nieta de María Teresa. Hernández reveló los problemas económicos de Alejandra afirmando que, no tiene dinero, no tiene dinero. La sobrina de Carmen Borrego trabajaba en Así es la vida, pero, tras la cancelación del programa, se quedó sin trabajo. Así ha estado durante los meses de verano, hasta que su madre decidía interceder para que Alejandra volviera a la televisión. Hernández asegura que la información le viene de muy buena mano y confía plenamente en su fuente. Es por ello que explicó que Alejandra atraviesa problemas económicos que le han obligado a pisar de nuevo. Su única forma de vivir ahora mismo, porque de Instagram no vive, es ganarse la vida trabajando en televisión, contó Kiko. Con estas palabras, Hernández argumentó que Alejandra no tiene medios económicos para mantenerse y menos ahora que espera su primer hijo. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo por siempre mil veces, te amo y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo por siempre mil veces, te amo. Te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.